¿Estás solo aquí? ¿Qué haces en lo más profundo de la selva? ¿No sabes lo que eres? Yo sé lo que eres Sé de dónde vienes Pobre y tierno cachorrito Confía en mí Libérate de tus miedos Yo es... Daré a tu lado No os dois No os dois No os dois Gracias por ver el video.